Si subo una foto de mi cabello, era pa' sumar y me dice que fue fiel. Si subo una foto con la jefa que tengo, dije que estoy botado. Te parás por cuero que yo no conozco, eres pa' no lo echamos, soy un desgraciado. Y le voy a te dijo que tengo que hacer lo que todo me rigo. Pon el coro pa' no interesado. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te preguntó, mamagüevo? 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te preguntó, mamagüevo? Yo estoy muy ocupado en lo que tengo que hacer. Pa' que venga un hijo a esperar daño lo que arreglé. Pero entonces soy agresivo cuando estoy ocupado. Lo que pasa es que la mente la tengo en otro lado. Hejeeeh Heeeeh 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 ¡Suscríbete!